Propuesta Indecente En Oak Ridge, Texas, una mujer con positivo de alcoholemia es llevada en el asiento trasero de una patrulla. ¿Cómo está ahí atrás? Estoy aquí. Ya la he identificado. Tal vez pensaba que el conductor tendría mucho para beber. Me golpeé la nariz. Pero era ella quien no tenía mucho de... ¿Puedo contarte algo? No he tenido sexo en seis años. Lo siento, señora, pero ¿se ha visto en el espejo? En años. No puedo creer que no tuviera sexo en diez años, de veras. Eres horrible. Si eres lo suficientemente hombre, dame todo lo que me perdí en estos años. Si eres suficiente hombre, podrías... No te preocupes, creo que eres suficiente hombre para ella y para el oficial. Si lo quieres, lo tienes. Hay algo que no es agradable. En alguien que está esposada en el asiento trasero, se golpea la cara contra el vidrio y te pide sexo. No es algo atractivo. Te amo. Me encanta una mujer que hace diez años que no tiene sexo, pero te pide un condón. Si lo quieres, lo tienes. Y se golpea la cabeza contra el vidrio. Cita. El oficial no aceptó. Y hasta donde sabemos, nuestra caliente muchachita sigue soltera. Si lo quieres, lo tienes.